Yo siempre vi que Sasha era independiente. Muy joven empezó a tener que tener una vida de adulto. En el año de 1987, la cantante Sasha Sokol iniciaba su carrera. Como solista, la canción Rueda Mi Mente se convirtió en uno de los más grandes éxitos de ese año. El video estuvo por todas partes. Este narraba la historia de una estudiante que se enamoraba de su profesor, el cual era mucho más mayor que ella. Muy joven empezó a tener que tener una vida de adulto, que es lo que es difícil mucho. Esta canción forma parte del disco homónimo de Sasha, el cual se lanzó al mercado en octubre de 1987. Este álbum tan solo en México logró más de 200.000 ventas, por lo que obtuvo dos discos de oro. Durante dos años consecutivos, el video de ese sencillo fue producido por Luis de Llano, quien recientemente fue señalado por la cantante a través de redes sociales. Es importante mencionar que en el año en el que fue lanzado ese sencillo, la ex cantante de Timbiriche tan solo tenía 17 años. Todos los Timbiriches no tenían ni infancia, ni trabajo los tenían. Como ya lo mencionamos, la trama de ese video habla de una estudiante que se enamora perdidamente de su maestro y hace todo lo posible por llamar su atención. Los recientes señalamientos que hizo Sasha Sokol, asegurando que Luis de Llano sí se aprovechó de ella mientras mantuvieron una relación sentimental. Sorprendieron a todo el público, pero principalmente a los ex integrantes de Timbiriche, como por ejemplo Eric Rubín. Al respecto, el esposo de Andrea Legarreta dio a conocer que Sasha Sokol tiene todo su apoyo. Al ser cuestionado al respecto, el ex integrante de Timbiriche también agregó, A pesar de que el tema de la relación entre Sasha y Luis ya era conocido por muchas personas, los nombres de ambos se volvieron tendencia en redes sociales después de que Luis de Llano tuviese una entrevista con Jordi Rosado. En esta, el productor le dijo a Jordi que sí había mantenido una relación sentimental con Sasha. La ex Timbiriche publicó en el Día Internacional de la Mujer que Luis de Llano no tuvo una relación sentimental con ella, sino que más bien se aprovechó de ella. Eric Rubín, por ejemplo, contó que él se enteró de la relación de ambos, tiempo después de haber participado en Timbiriche, diciendo lo siguiente, Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico, yo andaba en mi mundo y fue algo de lo que me enteré a través de los años ya más grande. Ella no me comentó nada. Esto es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré de esto. Claro que te toma de sorpresa. A mí no me gustaría meterme en más opiniones porque normalmente pueden usar una parte de lo que tú dices y cambiarla completamente. Solo quiero decir que apoyo a mi hermana. La apoyo y estoy ahí para ella. En sus mensajes, Sasha reveló que sus padres sí se enteraron de la relación que tenía con Luis de Llano en su momento. Ellos obviamente se pusieron rojos como hormiga, pero Sasha les dijo que quería continuar la relación con el productor. Así que a los papás de Sasha no les quedó de otra, más que aceptarlo. Sasha tan solo tenía 14 años de edad, mientras que Luis de Llano le triplicaba la edad teniendo 39. Sin embargo, al ser muy cercana con su carrera y no tener plena conciencia, Sasha se enamoró perdidamente de él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.